El gobierno nacional se solidarizó con las familias de los fallecidos y anunció un acompañamiento integral para los afectados. Guillermo Ibargüen fue uno de los sobrevivientes y narró en medio del dolor por la muerte de sus seres queridos los angustiosos momentos que vivieron dentro del bus cuando fue sepultado. El bus, el señor del bus iba retrocediendo. Cuando iba retrocediendo se vino todo encima del bus. Y ya después, yo estaba ahí con mi papá al lado, y mi papá me... Tranquila, 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 basta de... ¿Andrés? ¿Tu papá que está haciendo tu papá? ¿El señor lo van a bajar? Mi papá me mandó a salir del bus por un huequito y me tuve que tirar al barranco. Y cuando me tire ya se había tapado todo. En medio de la tragedia, también se han registrado momentos de esperanza, como es el caso de la menor de edad, que fue hallada viva y que estaba aferrada al cadáver de su madre. La niña, quien tiene fracturas en ambas piernas, ya se encuentra con su padre y los organismos de socorro, buscan a su hermanito de un año, quien permanece desaparecido en el derrumbe. Las autoridades tratan además de restablecer las comunicaciones y conexiones de pasajeros con el departamento del Chocó. Estamos trabajando con Satena y la Aeronáutica Civil para determinar qué posibilidad de otros vuelos, qué vuelos podemos establecer en condiciones económicas muy accesibles para suplir la falta de una vía alterna, en este caso de la vía de acceso hacia el departamento del Chocó y la ciudad de Quimdó. Los cuerpos de las víctimas han sido trasladados al Coliseo de Pueblo Rico, donde familiares y amigos han llegado para hacer el reconocimiento de sus identidades.